¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Hemos subido de nivel? Joder, llevan mal. Que follisque. Me han dado un Obsidian Fragment, chaval. Heralds and Sorcerer's Equipment. Tranquilo, con los Sorcerer's Equipment. Mira, el esto de la llave. ¿Qué es eso? Todo para mí. Eh, yo tenía la llave, eso supuestamente, ¿no? No, la he guardado en el inventario. ¿Qué es eso? Vale, te lo has cogido tú, Tini, sin... Sin cien para los demás de... Elegant Charm. ¿Ya? ¿No se puede más? Pues pegarle al conejo. Ah, entonces la lleves activa para todos cuando sale el conejo. O eso... No, pero si la llevé yo la dejo en el almacén, o sea... Pero yo ya la llevaba. Ah, vale. Y ya no la llevo. Da una oportunidad para cada uno, vale, vale, guay. Sí, es el automático. Pero no puedes bailar encima del sombrero del tío. Lo bueno es que nos han dado dimensionargen de estas. Que se usan para... Comprar habilidades nuevas. De las jetas. No me he enterado de nada lo que has dicho. Está, nos he ocupado. Bailando. Lo... Lo... Mío... Pa' mí... A ver qué dice Necar. Pues hago una estupidez. Ah, ciudad. Por aquí la venida si no se vale. Ah, yo creo que con esto, ya vale, ¿no? O sea... Mi cae en el momento. Sí. Sí, yo creo que es. Que se me ocurrió. Vaya jefe mas arpía. Vale. Ah, dios. creo que se va a llevar el mejor master de momento Voy off magic, no sé qué Voy a parar esto ya